Kentaro Miura es uno de los mangakas más influyentes de los últimos 30 años. Su obra maestra, Berserk, sin duda pasará a la posteridad como una de las obras cumbres de la industria del manga, así como ser la piedra angular y pilar fundamental en el género de fantasía oscura y medieval. Hoy en Kiltro Virtual, y porque ya era hora, revisaremos la vida y obra del gran Miura Sensei. Bueno, no hay más que agregar, comencemos con la biografía. Sin más dilación, ¡vamos allá! Kentaro Miura nació un 11 de julio de 1966 en la ciudad de Chiba, Japón. Durante sus primeros años de vida, Miura se desarrolló en un entorno artístico, ya que su padre creaba storyboards para anuncios, mientras que su madre era profesora de arte, por lo que desde niño Miura demostró tener habilidades para el dibujo, soñando con algún día convertirse en mangaka, siendo Go Nagai, autor de Mazinger Setai Devilman, su mayor influencia por aquellos años. En 1976, con tan solo 10 años, crearía su primera obra, titulada Miura Ranger, inspirado por las series Sentai que tanto le gustaban y que tenían como público objetivo a sus compañeros de clase. En 1982, durante su época del instituto, Miura perfeccionaría su estilo y habilidades con un curso de estudios artísticos. Allí, conocería a Kouji Mori, quien también soñaba con convertirse en mangaka, comenzando con él una gran amistad. Por ese entonces, Miura crearía su segunda obra, Ken Enomichi. Además, junto a sus compañeros publicarían doujinshis en una revista local. Cuando tenía 18 años, Miura trabajó por un breve periodo de tiempo como asistente de Yoji George Morikawa, mangaka de Hajime no Ipo, cuando la serialización de ésta llevaba apenas un año. Sin embargo, el mismo Morikawa, quien solo le ganaba por un año de edad, lo despediría debido a que su nivel artístico era tan alto que no tenía nada que enseñarle, impulsándolo a continuar por su cuenta. Se dice que por aquel entonces, Miura ya tenía el boceto de un espadachín con una espada gigante dibujado en su carpeta. En 1985, ya con 19 años y debido a que estaba decidido a cumplir su sueño, Miura comenzaría a estudiar en la Facultad de Arte de la Universidad de Nihon. Para ingresar, presentaría un one-shot de ciencia ficción titulado Futatabi, traducido como una vez más, siendo inmediatamente aceptado. Miura también enviaría este trabajo a Kodansha, donde fue publicado en la Weekly Sonen Magazine, siendo éste su debut oficial. Futatabi cuenta la historia de Rick, un ayudante de mecánico que vive en un mundo subterráneo. Sin embargo, su vida cambia cuando se encuentra con Venus, una intrusa que dice ser de otro mundo. Ahora, con la policía persiguiéndola, Rick deberá ayudarla para ponerla a salvo de este mundo subterráneo en el que vive. Gracias a este proyecto, Miura fue nominado como mejor autor debutante en la revista Shukan Shonen Magazine. Más tarde, en ese mismo 1985, publicaría otro one-shot titulado Noah en la revista Fresh Magazine de la editorial Kodansha. La historia de Noah nos sitúa en un mundo post-apocalíptico. Su protagonista es un vagabundo llamado Noah que recorre el desierto de Gobi rescatando a varias personas en el camino. Una de ellas, una mujer llamada Ángel, ve en un primer momento a Noah como un monstruo que mata sin remordimiento para sobrevivir. Sin embargo, a medida que continúa la historia, Ángel ve a Noah como un posible salvador en este mundo cruel y sangriento. Se dice que Noah originalmente había obtenido una serialización, pero por diferencias creativas con los editores, Miura rechazó la idea dejándola solo como un one-shot. En 1988, Miura publicó Berserk The Prototype en la revista Gekan Comicomi de la editorial Hakusensha. Este prototipo de Berserk difiere a muchas cosas en lo que en poco tiempo se convertiría en su obra maestra. Esta vez nos cuenta la historia de Guts, quien salva a una niña llamada Frika de Vlad Tepes, un apóstol del dios Bana. Este prototipo de 47 páginas quedó en el segundo lugar del premio Komi Manga School de la misma editorial. Tras finalizar sus estudios universitarios en 1989, tuvo la oportunidad de trabajar junto a Tetsuo O'Hara y Buronson, creadores del manga Hokuto no Ken o El puño de la estrella del norte. Gracias a sus impresionantes dibujos, Buronson le propondría que ilustrara una historia que tenía en mente, siendo esta su primera colaboración, titulada Oro, traducida como King of Wolves. Oro cuenta la historia de Eva, un erudito histórico que desaparece mientras investiga la antigua ruta de la seda. Un amuleto que previamente Eva le dio a su novia Kyoko desencadena un portal interdimensional, que trae a Kyoko de regreso a la era de Genghis Khan, donde se ve obligada a sobrevivir en el pasado mientras busca su amor. King of Wolves fue publicado en la Monthly Animal House de Hakusencha con tan solo tres capítulos, siendo recopilada en un único tomo. Sin embargo, un año más tarde, en 1990, se haría una continuación directa titulada Oro Den, también con solo un volumen recopilatorio. Ese mismo 1989, Kentaro Miura decide pulir el prototipo de Berser que había realizado y lo vuelve a publicar en la revista Monthly Animal House, pero esta vez como una serialización, siendo un rotundo éxito y al cual le dedicaría la mayor parte de su carrera. La historia de Berserk nos sitúa en una época de fantasía medieval. Guts, el protagonista, es un guerrero conocido como el espadachín negro y cuyo rasgo más distintivo es la gigantesca espada que utiliza para pelear, capaz de matar a varios hombres de un solo golpe. A lo largo de la serie seguimos la constante lucha de Guts contra ejércitos de humanos y contra todo tipo de seres del mundo de los muertos, mientras busca la manera de deshacerse de la marca maldita que lleva con él, así como derrotar al monstruo que se la dejó. A la fecha, el manga tiene 41 tomos recopilatorios y sigue en publicación, aunque a lo largo de los años ha entrado en hiatus por diversos problemas de salud de su autor, ya que su ritmo de trabajo varía entre 15 y 18 horas diarias. En 2002, Miura recibió el premio Samu Tezuka al manga de excelencia, gracias a la espectacular historia de Berserk, y para 2021 ya tenía más de 50 millones de copias en circulación. Tras su lamentable fallecimiento en mayo de 2021, el manga entró en un estado de suspensión indefinido, ya que había capítulos que no estaban terminados, por lo que la editorial no estaba segura si lanzarlos. Finalmente, en una decisión conjunta entre Estudio Gaga, la familia de Miura y la editorial Hakusencha, en septiembre de 2021 se lanzó de manera póstuma el capítulo 364, siendo este el último que fue ilustrado por él antes de su fallecimiento. En junio de 2022, se anunció que el manga continuaría su publicación con Koujimori, el amigo mangaka de Miura, como supervisor a cargo, ya que gracias a que a veces fungía como asesor, era el único que conocía la dirección en la que Miura deseaba llevar su historia. Debido a que Berserk significó un gran éxito a lo largo de su publicación, en el año 1997 recibió una adaptación a anime para televisión. Si bien la historia se mantiene intacta en la mayor parte, tuvo diversos cambios debido a la censura de la brutalidad del manga, omitiendo personajes o escenas de la obra original, aunque se debe aclarar que estos cambios fueron aprobados por Miura, quien colaboró continuamente con el proyecto. Esta adaptación, titulada en japonés Ken Fudenki Beru Seruku, consta de 25 episodios con estudio Oriental Light and Magic a cargo del proyecto. Entre los años 2012 y 2013, se realizó una trilogía de películas adaptando con una mejor animación los sucesos del arco de la Edad de Oro, con estudio Four Degrees a cargo del proyecto. A diferencia del anime del 97, las películas son mucho más fieles al manga, mostrando la violencia casi sin censura, pero aún así algunos sucesos fueron omitidos. La primera película, titulada Berserk La Edad de Oro 1, El Huevo del Rey Conquistador, fue estrenada en febrero de 2012. La segunda, Berserk La Edad de Oro 2, La Batalla de Doldrey, fue estrenada en junio del mismo año. Y la tercera, Berserk La Edad de Oro 3, El Advenimiento, fue estrenada en febrero de 2013. Entre los años 2016 y 2017, se comenzó a transmitir una serie para televisión, retomando desde lo dejado en la tercera película, con estudio Leiden Films a cargo del proyecto. Sin embargo, se decidió hacerla completamente con animación por computadora, dando como resultado un producto que molestó a los fanáticos de todo el mundo que aborrecieron el mediocre resultado final. A pesar de que el mismo Miura fue el supervisor ejecutivo de la adaptación. La gran estética de Berserk ha influenciado a otras franquicias de diferentes medios. Además, ha sido llevado a videojuegos para diversas plataformas, juegos de cartas, novelas ligeras y todo tipo de mercadotecnia. En 1992, Miura vuelve a colaborar con Buronzo nuevamente como ilustrador en un manga titulado Japan, el cual fue publicado en la Montley Animal House, cuyo nombre fue cambiado ese mismo año a Young Animal. Japan nos narra la historia de un yakuza llamado Katsuji Yashima, que enamorado de una periodista, Yuka Katsuragi, llega hasta Barcelona donde ella está haciendo un reportaje de cómo los extranjeros ven a los japoneses y cómo los japoneses se ven a sí mismos. Mientras da un discurso, ocurre un terremoto donde un extraño fenómeno impulsa al yakuza, a la reportera y a varios estudiantes hacia el futuro, donde los japoneses han sido oprimidos y convertidos en esclavos. Ahora, el yakuza debe velar por su vida y por la de su amada, evitando que lo sometan como el resto de sus compatriotas. Japan finalizó ese mismo 1992 teniendo solamente un tomo recopilatorio. En 1994, Miura funda Estudio Gaga, un estudio personal que contaba con 4 o 5 ayudantes para que lo asistieran en la serialización de Berserk y todos sus posteriores trabajos. En 2013, Miura trabajaría en otro de sus reconocidos trabajos, Gigantomachia, siendo esta la única obra original que había serializado en los 24 años que llevaba publicando Berserk. La historia de Gigantomachia se desarrolla 100 millones de años en el futuro, después de un evento llamado la Gran Destrucción. La tecnología ha llevado al Imperio del Olimpo a crear mutantes parecidos a insectos para eliminar a quienes se oponen a ellos. Solo un gladiador, un místico y un titán rebelde se interponen en su camino para poner fin al derramamiento de sangre y sanar el planeta. Gigantomachia consta de 7 capítulos y fue publicado en la Young Animal de Hakusencha, finalizando en 2014 con un único volumen recopilatorio. En 2019 se realizaría Duranki en la revista Young Animal Zero. Sin embargo, Miura solo fue el guionista y le dejó todas las ilustraciones a sus asistentes de Estudio Gaga. Inspirado en la estética de los antiguos mitos griegos sumerios y mesopotámicos, la historia de Duranki sigue a un protagonista llamado Usumgal, quien vive en un mundo mitológico y se embarcará en una aventura que lo llevará a vivir todo tipo de experiencias. Originalmente, esta historia también estaba pensada para una serialización, pero solamente cuenta con dos episodios, y fue finalizado en 2020 recopilado en un único tomo. Lamentablemente, Kentaro Miura falleció el 6 de mayo del 2021 debido a una disección aórtica aguda a los 54 años de edad. Su deceso fue anunciado de manera pública dos semanas después, el 20 de mayo de ese mismo año. Varios mangakas y artistas de la industria expresaron sus condolencias a la familia de Miura, entre ellos Kouji Mori, George Morikawa, el departamento editorial de Hakusencha y los distintos trabajadores de las adaptaciones que Berserk tuvo a través de los años. Muchos autores han citado a Miura y a Berserk como una de sus principales influencias, entre ellos Kazuo Ekato, mangaka de Blue Exorcist, Ryogo Narita, autor de Bacano y Durara, Yana Toboso, mangaka de Black Butler, Yuki Tabata, creador de Black Clover y Hajime Isayama, mangaka de Shingeki no Kyojin, por mencionar algunos. Aunque no solo artistas del mundo del manga han sido influenciados, ya que incluso videojuegos se han basado en la fantasía oscura de Berserk para crear sus propios mundos y personajes, por ejemplo la quinta entrega de Devil May Cry, Final Fantasy VII, la saga Dark Souls, Dragon's Dogma y una larguísima lista de otros títulos. Como mangaka, Miura era bastante reservado, llegando a mostrarse muy pocas veces en público, así como rehusarse a realizar entrevistas presenciales, es por ello que apenas hay videos o registros de él más allá de las fotografías. El arte que Kentaro Miura plasmó en cada panel de sus obras es simplemente espectacular. Son pocos los mangakas que logran ese nivel de perfección en sus trazos, resaltando de manera notable las diferentes técnicas que era capaz de utilizar de manera tan pulcra y perfecta. Siendo capaz de contar momentos muy íntimos o muy brutales, con un solo lápiz y sin casi nada de texto, y que a lo largo de 30 años no hizo más que aumentar la calidad artística. Otro punto característico de Miura es la profundidad con la que crea cada personaje. Esto los hace difíciles de odiar, logrando que empatices rápidamente con ellos cuando conoces su pasado y todo lo que han vivido. Esto incluye a Griffith, el villano principal de Berserk, donde un buen puñado de gente lo defiende diciendo que en realidad no hizo nada malo. Así con esto, Berserk y Kentaro Miura se han encargado de influir, incluso de maneras que no conocemos, en obras que ahora son consideradas de las más importantes dentro de la cultura geek. Y podríamos estar horas y horas hablando del magistral arte que manejaba, pero mejor lo dejamos para otra ocasión. A pesar de que Miura ya no está, su legado siempre continuará de alguna u otra manera. Y este video es mi humilde homenaje a su espectacular trabajo. Bueno amigos, hasta aquí el video de la biografía de Kentaro Miura. Espero que lo hayan disfrutado y regálame un like si te gustó, que eso me ayuda mucho para seguir trayendo contenido. Déjame en los comentarios la biografía de otro mangaka que te gustaría ver y ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre les agradezco el apoyo que me dan, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!